Vamos a dar un pasito más, creo que lo importante es un más. Hoy día, básicamente, si se puede decir, aseguramos un 90% de la clasificación, esperar todavía que los demás equipos estén. Creo que trabajando bien durante los pocos días que tenemos, las cosas se nos van a facilitar, esperar a recuperar a la gente sentida. Creo que somos un número reducido de jugadores, pero con un gran coraje, un gran espíritu de corredor, ¿no? Uno le desagradó totalmente esta tonta exclusión de Pablo Santander, ¿no? Sí, creo que son cosas que se dan. A veces un árbitro viene predispuesto a madurar el partido. Yo creo que no queremos hablar mal de lo que lo hacía un pib. Creo que desde el punto de vista que lo haya visto, si es que está correcta la exclusión, bueno, solamente él sabe, ¿no? Porque lo excursó, ¿no? Y el jugador también. Creo que al margen de jugar con 10, creo que con 10 jugadores sacamos fuerza de flaqueza, le pusimos coraje y le ganamos a un gran equipo San Román con mucho juego, ¿no? Muy amable. Gracias.